Bienvenidos al canal de Kaman, estamos en el server L2 Mundo Injury, ya se los he recomendado varias veces, totalmente excelente y muy divertido para jugar. A pedido de varios suscriptores vamos a hacer esta guía de cómo llegar de nivel 1 a 40, es muy sencilla, vamos a empezar con un PJ que está hecho exclusivamente para esta quest, no le vamos a poner equipo extra, simplemente vamos a ir poniéndolo y equipándolo con las cosas que vayamos consiguiendo a medida que jugamos, para que sea una cosa bien real, es un vídeo dedicado 100% a la gente nueva, y bueno cuando entras te topas con esta pantalla, la vamos a cerrar porque no la vamos a necesitar, y lo que hay que hacer en primer lugar es hablar con el Niwi Helper, ustedes saben una quest del uso del mouse, pero eso es indiferente, esa es la cerrada nomás, y lo que hay que hacer es hablar con el Niwi Helper, vamos a hablarle, y nos vamos a iniciar una quest muy básica, que es la quest inicial, matamos a uno de estos mobs, y van a dropear un cristalito, acá está este, el Blue Hempstone, lo vamos a recoger, vamos a hablar con el Niwi Helper, y ganamos 200 soldiers, ahora hablamos con el Grand Master que está al lado siempre, ponemos una recomendación, y ganamos más soldiers, ahora esto aclaro que es para cualquier raza, sean magos o guerreros, yo este vídeo va a ser hecho con un guerrero humano, y en el server L2Mundo Injury, tienen unas bonificaciones de inicio, que es un equipo, un equipo top no grado, que obviamente es bienvenido y ese que vamos a equiparnos, y el resto de las cosas las vamos a borrar, para borrar algo como ven acá, lo arrastran a la papelera, y listo, siempre te pregunta por las dudas, todo lo que yo no vaya a usar, lo voy a destruir, y otra cosa que yo hago cuando arranco a jugar, es armarme a mi gusto las barras, les recomiendo también apretar ALT más B, se va a abrir este menú, en este menú van a tener varias cosas, una de ellas va a ser para cuando tengan que aprender las skills, que ahora por ahora no tenemos nada, porque somos nivel 3 recién, pero también tienen para las capas, hay varios modelos, ustedes eligen el que más les guste, y nos equipamos la capa, la capa se equipa con sets completos, y como les decía yo me armo a mi gusto, las barras, cada uno tiene sus gustos, sus opciones, lo que fuera, yo armo acá en esta barra, por ejemplo para el tema party, para el tema recomendación, para sentarse, etcétera, acá en esta generalmente armo todo lo que es ataque, siempre tengo doble, doble pick up, una para usar con la tecla F, y esta para usarla con el mouse, y para marcarme el próximo objetivo, otra cosa que yo hago es armar los macros, los macros son unas excelentes opciones que tenemos para automatizar acciones, en este caso por ejemplo vamos a crear un macro de ataque, acá le voy a poner el nombre, acá si quieren pueden ponerle aaa, o como ustedes quieran, aparece acá, ven, y vamos a poner que marque el próximo objetivo, y otro que lo ataque, que podemos guardar, y después generalmente hago uno que son para usar con skills, bueno ahora no tengo nada, de todas maneras ya creo el macro, listo, y bueno ahora los pongo acá, en mi barra de ataque, o ustedes les quede más cómodo, donde ustedes quieran, y bueno ahora lo que hay que hacer es subir rápidamente a nivel 6, pueden hacerlo aquí con estos, que van a demorar, o lo que hago yo es usar el ALT más B, pongo COMBAT TELEPORT, y me voy a CAMA EL VILLAGE, bueno ganamos 6000 Show Shots, ponemos que quitamos la quest, vamos a ir a hablar con el NEWAY HELPER, y ponemos RECEIVE ADVENTURE WAY, la primera ataca, listo, y ahí como ven subimos a nivel 11, nos vamos a rebuffear, para tener buffes frescos, y nos vamos a ir a la Cama EL VILLAGE, tenemos que tomar la TELEPORT, fíjese en el mapa donde está la GAY KEEPER, y nos vamos a ir a STRONG HOLD 3, pero vamos a cargar esta más que nada, la POWER STRIKE, y lo que hacemos es, por un lado, acá tenemos todos los iconos de cosas que podemos hacer, y de menúes, vamos a abrir las habilidades o magias, nosotros generalmente las ponemos acá de este lado, y tenemos el POWER STRIKE, que lo vamos a poner en la barra de ataque, es el más básico de todos, acuérdense, como ya hemos hecho el macro, lo vamos a editar, ese macro, es el 1, con el matricito de editar macro, y agregamos a este renglón la SKILL, podemos guardar, esto básicamente se usa para una cosa que se llama OVERHIT, que es cuando le queda poco HP al MOB, y vos usas una SKILL que te da el OVERHIT, vas a ganar muchos más, experiencia y éxito, entonces que, van a tener que regular a ver cuando le pegan, cuando la usan, ahí está, y acá les va a salir, acá ven, OVERHIT, tu nivel aumentado, bla bla bla, bueno acá en esta zona vamos a estar, somos nivel 13, son en este momento las 4.43, bueno llegamos a nivel 20, y ahora les voy a explicar por qué me gusta venir acá, por varios motivos, uno, porque todos los MOB de esta zona acá, de esta cueva, todos son, y acá ven, HP increase por 2, por lo tanto te va a dar mucho más experiencia, y por otro lado, dropean partes de equipo Wooden, que esto después lo vamos a vender, estos son los cupones, que nos dieron, que en este caso no los vamos a usar, porque en este server, nos dan, al arranque, nos dan, equipo top, en el caso de otros servers, esto te conviene usarlo, porque te lo puedes cargar por armas, y ahora, como ya somos nivel 20, ya estamos en condiciones de hacer la quest, este pj, lo vamos a hacer lo que le dicen los poleros, que son los que usan pole, que con la misma arma pegan a más de un MOB, así subimos rápido, para que sea eficiente el vídeo, pero lo, este vídeo lo puedo usar, como base para cualquier profesión, cualquier pj, así que ahora lo que vamos a hacer, va a ser, hacer la quest, de primer cambio, a, Warrior, nosotros ahora somos, un Human Fighter, y vamos a cambiar, el primer cambio va a ser a Warrior, después de Warrior, en el segundo cambio, va a ser Warlord, para eso, vamos a arrancar la quest, que es, estamos en la, en la Grocery Store de Dion, eh, usando el, el menú de, de Combat Teleport, nos venimos, Towns, y ponemos Dion, porque es la ciudad que nos queda más cerca, la Grocery, para vender, todas estas porquerías, que las vamos a vender, nosotros, fíjense que tenemos, ochenta y dos mil, ochocientos cuarenta de adenas, ponemos Bull, Cell, etcétera, ponemos vender, y bueno, todas, todas estas cosas las vamos a vender, está, esto no lo vamos a usar, lo vamos a vender, está, y esto también, lo vamos a vender, y bueno, si se fijan, tenemos, casi veintitrés mil adenas, o sea, veintitrés K, que se le dice, de adenas, lo que sí recomiendo, es, no vender los materiales, porque, eh, en un futuro, los van a poder usar, es una reserva que tiene, así que, luego de vender todo, tenemos, lo que se llama, 100 K de adenas, podríamos comprar, equipo D, ya en este momento, pero, para las quest de primer grado, con el equipo no grado, eh, es suficiente, conviene, terminar la quest, porque cuando termina la quest, te va a dar adena, y con esa adena, la juntas con la que ya tenés, y ahí si te da para comprar, equipo D, o sea, acabamos de terminar la quest de primer cambio, pero, fíjense que ganaron, ciento sesenta y tres mil ochocientas adenas, y bueno, y apretando al B, al B, de B, acá tenemos todas las skills para aprender, bueno, ahora empieza el leveleo en serio, como quien dice, está, y tenemos dos opciones, dependiendo de qué, en qué etapa de, de los siete signos estamos, está, tenemos la opción de inscribirnos, lo que se le dice, inscribirnos en catas, está, que es un diminutivo de catacumbas, está, y para eso, generalmente, se hace acá, con estos, lo que se le dicen, los pajarracos, o los narigones, está, el priest of dawn, que, acá pones, I want to participate in the seven things, bueno, es que sí, I wish to participate, bueno, acá puedes elegir cualquiera, el que tú quieras, lo ideal, también, es que, pidamos academia, está, generalmente, los clanes, o la mayoría de los clanes, premian, a los que se gradúan de academia, les dan uno o tres millones, lo que vamos a hacer ahora, ya estamos inscritos, lo que vamos a hacer, ahora sí, nos conviene, conseguir equipo grado D, y lo más barato para comprar, es, en la ciudad de Hiran, bueno, estamos en la ciudad de Hiran, estamos en la Armored Shop, y acá tenemos dos opciones, está, lo tenemos que poner, Build, Sell, Refund, y ponemos, Build, Common Items, está, y acá tenemos, todos los sets, hasta grado C, comunes, o sea, te dan las estadísticas de defensa, pero no te dan los bonus de equipo, de set, acá conviene el más, el de mejor defensa, que es, en este caso, el Half Plate, esos son los Common, ahora, no les va a dar la adena, nosotros tenemos 342k de adena, no nos va a dar la adena, para comprarnos el equipo completo, el SIP, el equipo verdadero, por decirlo de alguna manera, entonces lo que vamos a hacer, es comprar el set Common, el Half Plate, porque ese es el que nos va a dar más defensa, o sea, compramos todo lo demás, lo demás poder, después, después, lo que vamos a hacer, es ir, a la GW LED, ya para comprar las joyas, también vamos a comprar, las joyas Common D, la joya es lo que te da, te da defensa mágica, entonces ponemos, Trade a Basic Type Accessory, y compramos lo Top D, también vamos a comprarnos, que nos olvidamos, una tunica, y acá tenemos, ven, esta sale 61k, pero bueno, vale la pena la inversión, lo que vamos a hacer ahora, es ir, a la armería, a la Weapons Shop, la armería, la parte de Magos, la parte de Guerreros, y vamos a comprar, un, ponemos Buicel, y ponemos Trade Basic Equipment, y vamos a comprarnos la Polet Top D, que es esta, que es la Glybe, sale 81k, la compramos, y todavía nos quedan 128k de adena. Otra cosa que tenemos que hacer, es, comprarnos algunas pociones de HP, estamos ahora en la Grocery, vamos a comprar algunas pociones de HP, si se fijan, acá tenemos todo lo que podemos comprar, nos vamos a comprar pociones de HP de las naranjas, unas 100k, también, nos queda, es casi la mitad, pero vale la pena, porque es una inversión, y con eso ya estamos bien. Ahora, podemos comprar, acá tenemos los Show Shots para comprar, están a 17k, pero lo que vamos a hacer es comprárselos, obviamente, a Kaman, que es, que los vende más barato, podrán haber. Y también nos conviene comprarnos estas pociones de Elixires de vida, que compramos unas 3, con 3 es suficiente, y alguna también de Elixir de Mental Strife, o sea, de MP, lo que se llama MP, también, compramos unas 3, no hace falta más. Listo. Y lo que hacemos es ponerla en la barra, ustedes ya te digo, cada uno lo pone a su gusto, nosotros armamos acá una barra para las pociones, dejamos espacio porque generalmente ponemos de las otras, y no hace falta comprar nada más, por ahora. Lo que sí tengo que comprar son los Soul Shots y algunos Spirit Shots, vamos a comprárselos, obviamente, a Kaman, acá estamos en la Kaman Grocery, acá pueden craftear, comprar cosas baratas, y acá está Kaman, vamos a ver cuánto está vendiendo, a 15k, está, o sea que, ven, es más barato. Vamos a comprar unos 2000, y, con 200, Blessed D, ya es suficiente. Bueno, si se fijan, quedamos casi en pelotas, pero, bueno, quedamos con un buen equipo, y con pociones. Lo que vamos a hacer ahora es, depositar en la Warehouse todo lo que no necesitemos, acuérdense de tener siempre controlado el peso y el inventario, entonces, todas las que sean todas las porquerías que no vayamos a usar, conviene venderlas. Con el ALT haces ALT, lo dejás apretado y clickeás, y pasas todo de a uno, ves, ALT, clic, y arrastras. ALT, clic, cuando es uno, no hace falta, le das doble clic y pasas solo. Y vamos a depositar todo lo que no vayamos a usar, o sea, no tener sobrepeso, porque estás haciendo algo, y tenés sobrepeso, y no vas a poder adquirir buena experiencia, o si tenés el inventario lleno, y te llega a caer algo bueno, tienes que empezar a tirar cosas. Entonces ponemos Private Warehouse, ponemos Depositan Item, y vamos a depositar. Bueno, ahora quedamos en condiciones de ir a las Catas, acuérdense que son las dos opciones que yo les dije en un principio. Una es ir a Catas, y cuando justo tengan la mala suerte de que en esa semana se gradúen, y no puedan ir a Catacumbas, lo que vamos a hacer ahora, les vamos a mostrar, vamos a ir a Forgotten Temple en Gludin. ¡Suscríbete al canal!